Hola, mi nombre es Pablo y hace unos días atrás les hablé sobre si uno es infeliz o no en su lugar de trabajo. Entonces me di cuenta que a muchas personas, en realidad para muchas personas les es difícil declararse infelices o reconocerse a sí mismo. Entonces estoy acá con Mar y con Carla y les voy a hacer la siguiente pregunta. Mar, ¿de dónde crees que viene el miedo? El miedo viene de nuestra cabeza, de nuestra mente y viene también generado por las personas con las que convivimos, la sociedad en la que crecimos, nuestro entorno y nuestra familia. Y nos genera pues obviamente temor de hacer cambios en nuestra vida. Carla, ¿tú qué me puedes decir? Bueno, hay una diferencia generacional y es súper importante aquí la experiencia. Por favor, dinos, ¿de dónde viene el miedo? Bueno, para mí también el miedo es generado por nosotros mismos. Es decir, todas esas voces que escuchamos en nuestra mente y que solo quieren protegernos. Eso es el miedo que, como dice Mar, es generado a final de cuentas por las creencias limitantes que tenemos, que hemos adquirido desde pequeños, ya sea a través de nuestros padres, de nuestros hermanos, familiares, amigos más cercanos con los que vamos creciendo. Ellos mismos todos nos vamos provocando estar seguros. Entonces, al estar en una zona de confort es cuando, si se da el momento de tener que enfrentar al toro por los cuernos, así le decimos aquí en México, tomar el toro por los cuernos, viene ese miedo, ¿no? Claro, claro. Y a final de cuentas, pues es un sabotear tu vida. Oye, Carla, ¿y tú qué piensas que ocasiona el miedo en la persona, en ti? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que te ha hecho a ti el miedo? A mí el miedo principalmente es el miedo al fracaso, el miedo a la frustración y a final de cuentas es el miedo al que dirán, ¿no? Muchas veces no hago cosas, o no hacía por tener ese miedo de que si fracaso y qué tal si pasa esto, qué tal si esto, qué tal si esto, qué tal si esto, qué tal si esto, entonces todo ese miedo lo que te genera, por lo menos a mí, es quedarte paralizado, ¿no? Entonces, eso es tres miedos clásicos. ¿Qué piensas? ¿Qué ha hecho el miedo en ti? ¿Cuántos años llevas con miedo? Bueno, mucho, mucho tiempo viví con miedo realmente y comparto lo que dice Carnita respecto de el miedo al que dirán y el miedo a fracasar. Me daba mucho miedo qué iba a decir mi papá, qué iba a decir mi mamá, qué iban a decir mis hermanas, porque para mí mi papá era una autoridad. Entonces, yo hacer una cosa distinta a la que estaba establecida en mi familia era casi imposible, porque qué iban a decir ellos, qué iba a decir mi jefa, qué iba a decir mi compañera de trabajo, la gente con la que trabajaba, mi equipo, de yo estar haciendo cosas diferentes, como emprender, como hablar de desarrollo personal, como poder mantener una cámara, grabar y hablar justo sobre esto, sobre el miedo. Me daba miedo qué iban a decir de mí y por eso no me atrevía. También me daba mucho miedo fallar, me daba mucho miedo que los proyectos que tenía en la cabeza no fueran reales, que no fueran a apoyar, que no fueran a servir, y que al final, pues, todo mi esfuerzo se fuera a la basura. Mucho, mucho tiempo viví con miedo, mucho tiempo viví bajo los estándares que estaban establecidos en la sociedad y vivía siendo alguien que no era yo por miedo a que me criticaran, a qué iban a decir de mí. Sin embargo, pues decidí hacerlo diferente. ¿Qué estabas haciendo ya? Dime dos cosas que estés haciendo diferente para luchar contra esos miedos o para hacerte cargo. Dos cosas. Lo primero que hice fue enfrentar a mi papá. No de manera directa. Nunca le dije, papá, ya no te tengo miedo. No. Simplemente fue hacer, empezar a tomar mis decisiones, a empezar a hacer mis cosas y sí, siempre compartirlo con él y escuchar su opinión, pero decir, lo voy a hacer. Siempre escuchar todo lo que la gente me decía, pero con todo ese miedo, hacerlo. Ya, y lo segundo. Y lo segundo, mi miedo al fracaso. ¿Cómo lo superé? Imaginándome lo peor, lo peor que pudiera pasar. Me vi en la situación, me vi ahí fallando, tirada, llorando. Pobre, en la calle, sin plata, muerta de hambre. Y dije, no, o sea, si no me muero, puedo seguir. Imaginadme lo peor que puede pasar ante una situación, ante un nuevo cambio, es lo que me ha ayudado a decir, bueno, si no me muero, si no muere nadie de mi familia, si no muere ningún ser querido, yo puedo contigo. Ya, Carla. Otro miedo que ahorita se me vino a la parte y es más básico, es el miedo al rechazo. Ya. Y para eso es, tengo la frase clavadísima en la que vamos a escuchar ahora, es el no ya lo tenemos. Entonces, hay que tomar acción, sea lo que sea, la decisión que tengas que te dé miedo, el no ya lo tengo, ¿no? Vamos a tomar acción para buscar... O sea, ya estás en tu peor situación. Sí, sí, ya. Si estás en lo peor, ya no tienes exactamente, ya no hay nada que perder, ¿no? Oye, bueno, mira, les agradezco porque muchas veces uno no es profeta en su propia tierra, es súper difícil hablar con la gente y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, los miedos, los miedos, los emprendimientos, el fracasos, el fracasos, el fracasos, y estando acá en México, algo que a mí me hizo, o sea, yo tuve que superar muchos miedos para poder estar acá. He aprendido mucho, les agradezco mucho que me estén dando su sugerión acá. Y nada, pues, oye, creo mucho en ustedes, en verdad, yo les tengo mucha fe, así que tienen que echarle todo para adelante y vamos a seguir conversando. Claro, claro, claro. Así que eso. Oye, ya. Sí, mira, 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 y había hecho un pequeño concurso que a la primera persona que me cae, yo voy a grabar un video y me iba a dar un regalito, así que sigue enfocando por ella. Bueno, a Carla le traje un vino chileno. Muchas gracias. Porque siempre uno tiene que dar. ¿Sabes que cuando leí la palabra miedo, tú sabes que odio hablar frente a cámaras, odio el miedo? Y yo dije, chingue su madre, ya, re-re-delanta la actitud es, hazlo y hazlo como estén. Hay que arrojarse. Sí, sí, sí. Ya, bueno, eso chicos, así que vamos a seguir subiendo otro tipo de videos, vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir a empezar a hablar de emprendimiento, de negocio, así que, bacán. Gracias, nos vemos en Chile. Gracias, nos vemos en Chile.